Si preguntas por mí ¿Cómo me va? A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy viendo mal Que si puedo reír O si puedo llorar Si preguntas por mí Por curiosidad Me quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí en el día que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Vuelvo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí No me puedo importar No me puedo importar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Vuelvo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Ya no estoy aquí Ya no estoy aquí No estoy aquí